Mi nombre es Alejandro Pérez, tengo 27 años, estoy cruzando mi quinto año de economía. Conocí este negocio hace dos años, cuando mi familia decidió abrir una casa de renta y mi mamá me encomendó la tarea de cuál sería la mejor manera de ahorrar las sedes sociales y cómo usar el internet para atraer clientes potenciales a la casa. Bueno, yo me conecté a internet, me empecé a informar y me di cuenta que la plataforma Airbnb era una de las que tenía más hype en aquel momento y que vendría muy bien si lograba introducirme y saber cómo trabajar con ella. Muchos vecinos míos se dieron cuenta de que a mi casa estaba siendo más exitosa que la de ellos y simplemente se acercaron a preguntar cómo era que nosotros teníamos más clientes y por qué nos iba bien. Y en primera instancia les expliqué que eres Airbnb, pero empecé a notar que mucha gente o no tenía tiempo para lidiar con eso o no entendía muy bien cómo usar el ingreso de una barrera y le pregunté si querían que los ayudara con estos menesteres y al principio todo estuvo bien. Generalmente clientes que yo he tenido me recomiendan a personas, a amigos de ellas con particularidades similares y se acercan a mí y me explican yo no tengo tiempo, yo no entiendo qué es eso, Airbnb, Airbnb y a ellos lo primero que hago es explicarles y entonces más que un cliente se convierte en un amigo y parte de la familia. Hasta ahora tengo cerca de entre 30 y 40 clientes. Para una persona es un poco difícil llevar tantos clientes a la vez con un internet un poco precario. Realmente lo que nos está frenando a nosotros es conectividad. Nos gustaría mucho entender nuestros móviles ya que eso nos optimiza el espacio-tiempo de tener una solicitud y una respuesta ya que si estamos en la calle tenemos que ir a un parque o tenemos que venir hacia la casa. Entonces eso nos ayudaría bastante. El precio de las tarifas también nos son las más competitivas a nivel mundial y también a la hora de nuestras ganancias nos influye bastante y negativamente. Me gustaría en alguna instancia formar alguna especie de compañía como Airbnb pero bueno en Cuba. Trabajar incluso con las de nosotros, con cubanacán, lo que nos oferta es el marco legal y las personas que nosotros no somos personas jurídicas. Gracias. 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 ¿Veis? Gracias. ¡VeisBast now! Moi, yo la tengo nomination y a tu 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 a tu터 y a tu a tu a tu a tu a tu, a tu a tu a ver,נ traduación Unfdirecta 살짝 que el a tu 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 encarola dentro de la tutorial. Ada una cu a tu a tu optimize para tu a tu a tu a tu a tu ajustes. Gracias.